Buenos días y bienvenidos a Comunicación Aumentativa y Alternativa, pensando fuera de la caja. Pasos siguientes, ideas de implementación y términos claves. Mi nombre es Elizabeth Ortega, soy especialista de tecnología de asistencia con TASC. TASC es una organización sin fines de lucro, que servimos seis condados en el sur de California. Somos un centro de información y entrenamiento para padres y un centro de empoderamiento familiar. Educamos y capacitamos a personas con discapacidades y sus familias para que se conviertan en comunicadores eficaces. Y nuestro descargo de responsabilidad es que el personal de TASC no son defensores ni abogados, no proveen recomendaciones, asesoramiento legal ni sugerencias. Nuestros especialistas en apoyo familiar ofrecen apoyo, información y opciones a los padres de niños con discapacidades para que puedan convertirse en miembros informados del equipo del IEP y trabajar en colaboración con las escuelas. Nuestros especialistas en apoyo familiar ayudan a las familias a comprender el proceso de educación especial al proveer consultas telefónicas individuales, consultas virtuales de la IEP y revisión de la documentación. Y ayuda con la redacción de cartas. Ofrecen una variedad de seminarios web educativos, apoyo para familias de militares, información y recursos. Tenemos dos grupos de apoyo en línea que son Parent Connection y Restorative Connection. Ambos grupos de apoyo son solo para padres. Parent Connection está dirigido por el personal de TASC y se reúne dos veces al mes, el segundo y cuarto miércoles de 6 a 7 de la tarde. Nuestros servicios en el centro de tecnología incluyen variedad de talleres de tecnología de asistencia. Ofrecemos laboratorios individualizados de una hora. Si están buscando tecnología de asistencia específica para sus niños, podemos programar una cita. Ahorita las estoy ofreciendo a través de Zoom. También ofrecemos consultas y clínicas de tecnología de asistida y en el área de comunicación aumentativa alternativa. Proveemos una consulta gratuita de una hora con una patóloga de habla. que se enfoca en la comunicación aumentativa alternativa. Si desean más información, se comunican conmigo, por favor. Y tenemos bastante información y recursos en el área de tecnología de asistencia. Tenemos un boletín electrónico que se enfoca en la tecnología de asistencia. Si desean recibirlo, pueden visitar el enlace que está en la pantalla, ponen su nombre, correo electrónico, y lo empiezan a recibir el mes que sigue. Al final de la presentación, ya que terminé con este seminario web, les voy a mandar una copia de la presentación completa al correo electrónico que usaron para registrarse el día de hoy. Una revisión rápida. La comunicación aumentativa alternativa incluye todas las formas de comunicación que no sean de habla oral. Ya se utilizan para expresar pensamientos, necesidades, deseos e ideas. Y la comunicación aumentativa alternativa no solo es un dispositivo que habla, sino incluye un amplio espectro de aplicaciones que incluyen símbolos, gestos, imágenes e íconos para mejorar la comunicación. Los diferentes tipos de comunicación aumentativa alternativa es el no-tech, que es no-tecnología. Es cuando usamos gestos, lenguaje corporal, lenguaje de señas. En el área de baja tecnología, se usan las tablas de letras, dibujos de comunicación, PICS, que es el Picture Exchange Communication System, el sistema de comunicación de intercambio de imágenes. En la tecnología media suelen tener salida de voz. Son los dispositivos que requieren pilas, baterías. Son de pantalla estática y fácilmente programable. El área de alta tecnología es donde tenemos los dispositivos generadores de voz, que son los SGDs, speech-generating devices. Esos permiten almacenar los mensajes, electrónica más compleja. Suele... Son todos los dispositivos que tenemos que cargar. No se usan baterías, los tenemos que estar cargando. Y es pantalla dinámica. Dinámica quiere decir cuando presionamos algo, se va a una pantalla nueva. Usualmente son las aplicaciones o los dispositivos específicos que se hacen para la comunicación aumentativa alternativa. ¿Quién usa la comunicación aumentativa alternativa? Es útil para cualquier persona que no pueda usar su habla para satisfacer sus necesidades de comunicación. Para cualquier persona que no sea verbal o no le podamos entender fácilmente lo que nos quiere decir. Y esto puede incluir a personas con autismo, apraxia del habla infantil, síndrome de Down, trastornos musculares o cualquier otro diagnóstico que pueda hacer que una persona no pueda comunicar sus pensamientos. Y no se necesitan habilidades previas para el uso de la comunicación aumentativa alternativa. ¿En dónde usamos la comunicación aumentativa alternativa? En todas partes. El uso de CEA en todos los ambientes. Es la voz del estudiante, es la voz del individuo. Solo usa a donde quiera que vaya. Y esos son algunos ejemplos de tecnología baja. ¿Por qué usar la comunicación aumentativa alternativa? Permite la comunicación funcional y promueve desarrollo del habla, desarrollo del lenguaje, comportamiento mejorado, interacción social, habilidades de alfabetización y independencia. Y permita a los estudiantes acceder al plan de estudios. ¿Qué tipo de respuesta estamos buscando? Si necesitan algo, comunicación funcional, ya sea si tienen hambre, necesitan ir al baño, necesitan ayuda, interacción social para poder platicar, hablar con sus amistades, con sus compañeros en las escuelas, comentando, protestando, participación para tomar decisiones. Y aquí dice, tener un dispositivo de comunicación no te hace un comunicador efectivo más de lo que tener un piano te convierte en un músico. Claro, puedo solicitar, pero puedo. Con la ayuda de los dispositivos, de los diferentes sistemas de comunicación aumentativa alternativa, queremos que los individuos no solamente nos pidan lo que necesitan o lo que quieren, pero también puedan tener conversaciones con nosotros, como contar historias o chistes, usar una variedad de saludos y despedidas, expresar sentimientos y opiniones, hacer y responder preguntas, hacer una variedad de comentarios, iniciar una conversación, mantener una conversación, usar estrategias cuando no, cuando no se le entienden, para que se puedan quejar, dirigir las acciones de otros, ampliar una idea, negar o protestar o rechazar. ¿Qué? Estás diciendo que hay más en la comunicación que quiere una galleta. Usualmente los estudiantes cuando empiezan a, cuando aprenden a usar un sistema de comunicación aumentativo es para pedir lo que necesitan o lo que quieren, pero también tenemos que tener en cuenta que hay más, no solamente estar pidiendo para pedir. Tal vez quieran más que decir, estoy haciendo una pregunta, ¿dónde están las galletas? ¿Cómo empezamos? Con motivadores, impulso y desvanecimiento, estimulación o modelado del lenguaje asistido. Espere expectante. A veces el silencio es la mejor manera de animar el uso de la comunicación aumentativa alternativa. Algunos motivadores, refuerzos, elementos tangibles, actividad deseada, resultado deseado y alguna de las recompensas ya sería comida, juguete, algo que les gusta o no les gusta a los individuales, video favorito, canción, tomando un descanso, tablero de fichas. Cuando están enseñándoles al individuo a usar su sistema de comunicación aumentativa alternativa, tienen que usar diferentes refuerzos para que ellos se interesen en usar el sistema. Metas de la comunicación aumentativa alternativa le llaman SNUG, que es Spontaneous Novel Automation Generation, que es espontáneo, insólito, declaración o expresión y generación. En otras palabras, el comunicador tendrá una comunicación espontánea independiente, es decir, lo que quieren, cuando quieren, a quienes quieren. Siempre tienen que tener la comunicación. El vocabulario, las palabras en su sistema para poder decir lo que quieren. La imagen está en la niña que no encuentra lo que quiere decir, no está ahí en su sistema. Todo dependiendo en el sistema que está usando el estudiante. Queremos que tengan todo el vocabulario, el lenguaje que necesiten a todo momento. ¿Cómo aprendemos todos? Aprendemos con el modelaje, modelo, modelo, modelo. Las investigaciones indican que se necesitan entre 2,000 y 10,000 observaciones para que un niño con un desarrollo típico adquiere una estructura de lenguaje. Necesitamos esperar lo mismo de los estudiantes que usan la comunicación aumentativa alternativa. Modele diferentes funciones comunicativas repetidamente. Por ejemplo, solicitar, saludar, responder. Poder utilizando el dispositivo separado, pero idéntico cuando sea posible. ¿Cómo modelamos señales, selecciones, símbolos en el sistema de comunicación mientras hable? Cuando esté practicando o hablando con sus niños, con los individuos, con los estudiantes, tengan el dispositivo, el sistema de comunicación del estudiante. Si el ejemplo que está aquí, how are you, cómo estás, no va a apuntar a las tres palabras en el sistema. How are you, cómo estás? Escoja una o dos de las oraciones de la frase que quiere, que le está haciendo al estudiante. Y así ya le está modelando para que el estudiante está viendo cómo es la comunicación con el sistema. So, ejemplo, that's very funny. Eso está muy chistoso. Solamente presionaría chistoso. Le modela la palabra funny, chistoso en el sistema. Jerarquía de peticiones de comunicación aumentativa alternativa. Utilice siempre la estimulación del lenguaje. Asistido, modelado, hablar, comunicación aumentativa alternativa, todo el día, todos los días. La primera parte sería motivación. ¿Para qué se motivará al estudiante a comunicarse? Aquí es donde utiliza los reforzadores, horario de primero y después. Pausa y expectante. De tiempo al estudiante para procesar su solicitud y formular una respuesta. Dele algún tiempo para que piense lo que quiere decir y para que pueda buscar encontrar en su sistema para contestarle o para pedirle lo que quiere o lo que necesita. Señale visual indirecta. Dirija su atención al dispositivo. Acerque el dispositivo a ellos y mire con expectación. Señal visual directa. Señale el ícono específico. Hacer una pregunta. Haga una pregunta abierta. ¿Qué opinas? No les hagan preguntas de sí o no. Dar una indicación. Puedes decir y dar ejemplos. Por ejemplo, quiero o tu turno. Modelo directo. Modele lo que esperaría que dijera. Si no hay respuestas. Pídales que pongan las manos sobre la mesa. Prepare su mano con un toque en el codo. Toque debajo de la muñeca. Aumente la motivación. Repite el ciclo de indicaciones. También está s'mores. Que les ayuda con el modelaje. Y aquí se los puse en español. La S es for slow rate of speech. Que es la velocidad lenta del habla. Hable de manera lenta y claramente articulada. Esto le da al estudiante tiempo para procesar. Lo que se le está pidiendo. Y lo que quiere decir. Model by while pointing. Que es modele mientras señala. Diga palabras y frases relacionadas con la actividad. Mientras señala los símbolos en el dispositivo. Auto hablar. Me siento triste. Hablar en paralelo. Te ves cansado. La R es para respect y reflect. Que es respetar y reflexionar. Honre los gestos. Aproximaciones del estudiante. Mientras modela una palabra o frase. Para comunicar el mismo pensamiento. No se debe obligar al niño a que repita. También puedes usar tu dispositivo para decir. Y ya lo puede decir. O lo puede modelar. En donde es lo que. Para que pueda decir algo diferente. Repeat. Repetir. Repita las declaraciones específicas con frecuencia. Dijiste me gusta esto. Eso. Y modela en el sistema. Me gusta eso. Expand. Expandir. Se basa en la expresión de un adulto o del estudiante. Agregando una palabra o dos en el dispositivo. Si el estudiante dice ve. Sí. Es hora de ir al bus. Stop. Deténgase. Proporcione una pausa expectante. Para que el alumno tenga tiempo de responder. Presumir competencia. Y permitir que el alumno procese y responda antes de decir más. O dar pistas. Denles tiempo a que procesen lo que. Sus pensamientos para lo que quieran decir. Y para que puedan encontrar las frases. Las palabras en su sistema. Ya si después de un cierto tiempo. Segundos. Minutos. Ven que tienen dificultades. Desde cuando ya los asisten. LAMP es. Language Acquisition Through Motor Planning. Que es la adquisición del lenguaje a través de la planificación motora. Y es un enfoque terapéutico basado en principios de aprendizajes neurológico y de motor. Estos no existen requisitos previos cognitivos para la implementación del LAMP. Y la intervención puede comenzar en el nivel de causa y efecto. Y construir sistemáticamente sobre las etapas del desarrollo del lenguaje natural. Y LAMP lo usa. La compañía de PRC de Prentic Wormick. Romtech. Y es una. Un sistema de comunicación ambientativa alternativa. Y ahorita les voy a mostrar un ejemplo. Y. Ese es el sistema. El enfoque del LAMP incluye cinco componentes básicos. Que es la disposición. Disposición para aprender. Compromiso compartido. Patrones de motor consistentes. Señales auditivas. Y consecuencias naturales. Y eso está. Cuando. Eso estaba. Esto lo hicieron. Así es como se ve uno de los sistemas de ellos. Y el vocabulario siempre está en la misma sección o en la misma área. Y lo hicieron. Y lo hicieron. Como cuando usamos el teclado. De las computadoras. Con el tiempo aprendemos. Donde están las letras. Entonces ya no tenemos que estar viendo el teclado para encontrar las letras. Ya sabemos en la área del teclado donde está la letra que necesitamos. Si es mucho vocabulario para empezar para el estudiante. Pueden esconder algunas de las palabras. Y empezar con las más básicas. Con las que necesita el estudiante. Y como van avanzando. Le puede estar agregando más. Y dependiendo. En el nivel que esté. Es si se le va a dar más opciones o no. Pero por la mayor parte. Las palabras siempre quedan en donde mismo. O donde se aprenden que están esas palabras. Siempre. Y automáticamente. Van a dirigir su dedo a esa área. Para esa palabra. Y ahorita les voy a mostrar un video. Para que tengan mejor idea de lo que estoy tratando de explicarles. El video está en inglés. Pero le tengo los subtítulos en español. Maya, ¿do you remember over the weekend when you were sick? Yeah, do you remember your head hurt? Yeah. What did I give you to make you feel better? Yeah. ¿Es una medicina? Tomaya está buscando la palabra medicina. No la encontró donde usualmente está. Eso regresó para ver todas sus palabras. Y la encontró rápido. ¿Es una medicina? Medicina. ¿I gave you some medicine? Did it taste good or bad? Not. ¿Bad? Yeah. ¿Did it make you feel better? No. No? How do you feel today? Here, let me have this. How do you feel today? Sick. Oh no! You feel sick? What hurts? What? Your head hurts? That's ridiculous. Does anything else hurt? Your nose? Does anything else hurt? Vocabulario, todos los sistemas de la comunicación amortativa alternativa están hechos con la mayoría Fitzgerald Key, pueden ver que están en diferentes colores. Siempre las personas y pronombres están en amarillo, sustantivos, cosas, anaranjado, verbos, acciones, verde, descripciones, adjetivos y adverbios en azul, social en rosado y meseláneo en blanco. Aquí pueden ver los colores. Y todos los sistemas son un poco diferentes dependiendo del sistema, el vendedor, la persona que construyó el sistema. Son los colores, pero por la mayor parte usan los mismos a través de todos los sistemas. Palabras esenciales versus las palabras periféricas. Las palabras esenciales son pequeña cantidad de palabras utilizado para la mayoría de los mensajes, utilizable en situaciones y culturas y son aplicables a niños y adultos. Y ya las palabras periféricas, actividad específica, es gran cantidad de palabras, principalmente sustantivos. Vocabulario específico del usario. Un ejemplo, podemos ir a Starbucks para tomar un latte. Esta oración son de ocho palabras. De esas ocho, dos solamente son las palabras periféricas. Seis son esenciales. Y ahorita les va a mostrar en un video que habla un poco más sobre las palabras, el vocabulario esencial. Hi, I'm Deanna Wagner, and I'm a speech-language pathologist and assistive technology specialist in Phoenix, Arizona. As we think about how to organize a communication system for somebody, the first thought needs to be, how do we help them access the most frequently used words? There are 250 to 350 words that make up 85% of what we all say, and we refer to this as core vocabulary. To explain core vocabulary, let's think of a few examples. I like your hair. I like pizza. I don't. Think of those words. I and you are core words. So are like and don't. And we put them in a different order. We can express some pretty basic things, and that's why we call this core. Now let's take a look at what are fringe words. Think of this sentence. I like chocolate. Or this one. I like baseball. Chocolate and baseball are the fringe words. Core words need to be accessed really quickly because we use them all the time. And fringe words need to be organized. We would find chocolate with all of our favorite foods. Or we may even find them in a category of desserts. As a child's communication skills grow, the system needs to reflect how they can combine words in novel ways to make messages that are their own. The system needs to be organized in a way that helps them to access these words without taking too much time. And it's not just the same thing. We're going to find those words. We're going to find those words. And we're going to find those words with you. en español. Piense sobre esto. Dice, el niño promedio de 18 meses ha estado expuesto a 4,380 horas de lenguaje oral a un ritmo de 8 horas al día desde nacimiento. Un niño que tiene un sistema de comunicación y recibe terapia del habla lenguaje dos veces por semana durante 20 a 30 minutos. Alcanzará la misma cantidad de exposición lingüística en su idioma de comunicación alternativa en 84 años. Vocabulario para niños pequeños organizados por frecuencia. Esas son las palabras y la palabra que más usan es I, yo. La segunda es no. La tercera es yes, no y sí. Las 26 palabras esenciales que se muestran a la izquierda comprenden el 96.3 por ciento del total de palabras utilizadas por los niños pequeños en este estudio. Les tengo una actividad. ¿Cuántas frases de dos a tres palabras pueden hacer con este tablero de palabras esenciales? ¿Me pueden contestar en el chat, por favor? ¿Me pueden contestar en el chat? ¿Me pueden contestar en el chat? ¿Me pueden contestar en el chat? Yo quiero más. My turn. Mi turno. Hi. Goodbye. I need. Correcto. Yo necesito. O también, I need help. I help. Si quieren ir al baño. Bathroom. Stop. Stop. I need help. Y eso es I need help. Sí, correcto. Muchas gracias. Son las palabras esenciales, son las palabras con las que más se van a poder comunicar durante el día. I want milk. Correcto. Y la palabra milk ya sería una palabra, la French word, y eso ya la encontrarían bajo comida. Gracias. ¿Vocabulario de tema específico? Sí. Tengo una pregunta, si un niño tiene 27 palabras. ¿27 palabras en su sistema o solamente sabe 27 palabras? Ok. Con el sabe o con ASL. Entonces, ya tenía el acceso a un sistema de comunicación ambientativa alternativa y ahí es donde aprendería más palabras. Su vocabulario expandiría a poder comunicar más lo que quiere y lo que necesita. So, sería aprender a usar el sistema que él tenga. ¿Vocabulario de tema específico? ¿Vocabulario de tema específico? Dependiendo en el sistema que el estudiante esté usando en el nivel, en el sistema que tenga, si es bajo, baja tecnología, media o alta, dependiendo del que tenga, tal vez no tenga acceso a cierto vocabulario específico. O, por ejemplo, si les gusta ir a McDonald's, sería un bien hacerles su vocabulario específico a McDonald's para que ellos puedan ordenar o pedir lo que quieren cuando estén allí. Comunicación a la hora del baño, cuando se van, cuando los van a bañar. Quieren que tengan acceso a ese vocabulario para decir lo que quieren o necesitan cuando se están bañando. Algo que pueden hacer, si lo van a imprimir, si va a ser un, 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 una, una tabla, un tablero para cuando se van a bañar en papel. Pueden ponerla en una bolsa para que no se moje, como en una bolsa así, grande, para que no se moje, no lo pueden laminar. Cuando necesitan ayuda con algo específico. Y todos esos ejemplos, si ven algún, un enlace imprimido en esa, en esa imagen, ahí pueden ir a imprimirlo a ustedes. Sopla, sopa de letras de comunicación aumentativa alternativa. Está el sistema POD y está el sistema PIX. El sistema PIX, que es el Picture Exchange Communication System, es el sistema de comunicación de intercambio de imágenes. Este fue desarrollado en 1984 por Andy Bondi y Lori Frost. Y la meta principal de PIX es enseñar comunicación funcional. Y las investigaciones han demostrado que algunos estudiantes que utilizan PIX también desarrollan el habla. Otros pueden pasar a un dispositivo de generador de voz. Y el sistema PIX está disponible en tres tamaños que están aquí. Y también tienen el enlace para el sitio web de PIX para aprender más sobre ellos. El sistema PIX está dividido en seis fases. La primera es discriminación y en la iniciación. Y las personas aprenden a intercambiar imágenes individuales por elementos o actividades que realmente desean. O sea, cuando el individuo está aprendiendo a usar el sistema PIX, si quieres, aquí es donde van a usar los motivadores. Van a usar imágenes de las cosas que les gustan hacer o comer o sus juguetes preferidos. Y así ellos ya están aprendiendo, si quieren su carrito, van a tener la imagen del carro. Y cuando el estudiante, el individuo, le da la imagen del carro, usted le da el carro. Le da el carro. Ellos ya están aprendiendo que cada vez cuando me den cierta imagen, quiere decir que eso es lo que quieren o no necesitan. Y es lo que les vamos a dar. Ya cuando aprendieron esa parte, la primera fase, pasan a la siguiente. Distancia y persistencia. Aún usando imágenes individuales, las personas aprenden a generalizar esta nueva habilidad usando en diferentes lugares, con diferentes personas y a través de distancias. También se les enseña a ser comunicadores más persistentes. Ya pasan a la tercera, que es discriminación de imágenes. Las personas aprenden a seleccionar entre dos o más imágenes para pedir sus cosas favoritas. Estos se colocan en un libro de comunicación de PEX. Una carpeta anillada con tiras de cierre de gancho autoargecibles, donde las imágenes se almacenan y se quitan fácilmente para la comunicación. Aquí es cuando ya empiezan a hacer las frases, I want apple. Si quieren una manzana, ya buscan las imágenes de I want apple. El I want puede ser una sola imagen que dice I want, o la pueden hacer, a veces está en dos, I want apple. Las ponen y ya ven lo que es y ya se le da al estudiante lo que está pidiendo. Tengo una pregunta si voy a compartir la presentación. Sí, les voy a mandar la copia de la presentación al final del día que terminamos el día de hoy a su correo electrónico. La cuarta es estructura de oración y las personas aprendan a construir oraciones simples en una tira de oraciones desprendible usando una imagen de yo quiero, seguida de una imagen de elemento que solicita. La quinta solicitud receptiva, las personas aprenden a usar text para responder preguntas como ¿qué quieres? So ya no solamente me van a decir I want, ya me van a decir, van a estar contestando las preguntas de cuando uno se las hace. So no vamos a esperar a que ellos nos digan lo que quieren, nos podemos preguntar ¿qué es lo que quieres? Comentando a las personas, se les enseña a comentar en respuestas a preguntas como ¿qué ves? ¿qué oyes? ¿y qué es eso? Aprenden a inventar oraciones que comienzan con veo, oigo, siento, es un. So ya no solamente van a estar I want, I want, ya es I see, I hear, I feel, it is. Ejemplos de pecs. Solicitar un artículo, recibir el artículo. Las carpetas. Para hacer las oraciones. Ya que hacen la oración, despegan y dan la oración completa. Esta un video. La oración completa. Over the age of 50, coffee can leave a permanent mark on the brain. As a brain and memory specialist. Permítame, les pongo el subtítulo. ¿Quién quiere? 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 Y pasamos al sistema de POD, que es Pragmatic Organization Dynamics. Y pasamos al sistema de POD, que es el sistema de POD. Y pasamos al 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 sistema de POD. POD. Y pasamos al sistema de POD. POD. Y pasamos al sistema de POD. 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 área sensorial y baño. Sotener el vocabulario específico en estas áreas para que se puedan comunicar. Tengo dos preguntas. Si un niño está aprendiendo a hacer oraciones, ¿este dispositivo le ayudaría más o lo retrasaría? Sería más bien igual a la otra pregunta anterior específica para la patóloga de habla y lenguaje. Ellos son la persona que está trabajando con el estudiante y es donde pueden ver qué es lo que le ayudaría mejor al estudiante. ¿Cuál es la diferencia entre PEX y POTS? PEX son las imágenes individuales. Y para hacer las oraciones o para pedir específicamente, esos son los cuadritos que se organizan en la carpeta en un folder. Y POTS ya se ven más como estos tableros que están aquí. Todo está allí. No están buscando las imágenes individuales y no están apuntando directamente a lo que quieren, a lo que necesitan. Si me explique un poco, señora María. Si me explique un poco, señora María. Entonces, yo no puedo darles recomendaciones, pero si están buscando un sistema de comunicación aumentativa alternativa para sus niños, lo mejor sería hacer una evaluación primero, porque durante la evaluación van a medir diferentes áreas. Es mucho lo que se busca en una evaluación en el área de comunicación aumentativa alternativa, miden su lenguaje expresivo, receptivo, cuánta información pueden ver en la pantalla al mismo tiempo, qué tan grandes tienen que estar las imágenes, su comprensión de las imágenes. Entonces, comprenden que si yo apunto a la manzana quiere decir que yo quiero la manzana o si agarro la imagen de la manzana y les doy la imagen de la manzana quiere decir que yo quiero una manzana. Entonces, es mucho lo que lo que hacen durante las evaluaciones para encontrar el sistema mejor para el estudiante. Las evaluaciones de comunicación no toman en cuenta el comportamiento verbal. En parte sí. Está en la área de comunicación, está en la evaluación de speech and language, de habla y lenguaje, y está en la de comunicación aumentativa alternativa. Son dos evaluaciones diferentes. Actividades de tema específicos. Están haciendo actividades específicas. Quieren que tengan ese vocabulario específico durante ese momento. Todo igual, otra vez, todo depende del sistema de comunicación que estén usando. Tal vez no tengan acceso a esas palabras. Esto es para un juego específico. Si están jugando con nuestro Petito Hair, quieren que tengan acceso a las palabras, a las partes de nuestro Petito Hair. Este es el PEX. Esa es una tabla solamente imprimida con las imágenes y los colores. Todo que tenga que ver con nuestro Petito Hair. Un tablero de comunicación. Un tablero de comunicación de arte. Todo el vocabulario que puedan necesitar cuando están trabajando, están dibujando, coloreando, haciendo algo de arte. Está alrededor. Y en el medio se deja en blanco para aquí es donde pueden hacer trabajar el espacio para su proyecto. Y aquí ya tienen acceso fácilmente al vocabulario. Tengo otra pregunta. Tengo otra pregunta. Puedes darnos el título de formación que debe tener un evaluador. Las evaluaciones en el área de comunicación ambientativa alternativa están hechas por patólogos de habla y lenguaje que se enfocan en la comunicación ambientativa alternativa. Son las personas que pueden hacer esas evaluaciones. O puede verificar si la persona cuando pida la evaluación de comunicación ambientativa alternativa y se la va a proveer el distrito. Si es que la está pidiendo el distrito, si la va a proveer el distrito. Si todos los patólogos de habla y lenguaje tienen que tener licencia, pueden pedirles eso. Para verificar. En el brazo. Bolso. Este es el sistema para un brazalete. Ideas de alfabetización en el CAA. Mensaje único. Hay diferentes dispositivos donde se puedan grabar una sola línea repetida, ciertas frases. La mayoría son como parecen interruptores. Cuando lo presiona, se dice en voz alta lo que es. Estos dispositivos, ustedes graban los mensajes o las frases, las líneas repetidas. Si están leyendo de un libro y el libro tiene una frase, una línea que se repite a través de la historia. Eso lo pueden grabar y así ya puede participar el estudiante cuando se está leyendo este libro. Ese es un ejemplo mensaje secuencial para dar instrucciones, volver a contar la historia, a contarle a un compañero de clase, a maestro padre, lo que hicieron. Dispositivos donde se graban estos mensajes. Que decir que el estudiante quiere contarle un chiste a un compañero en clase, ustedes les ayudan a grabar ese mensaje. O cuando el estudiante vea a su compañero de clase, presiona el botón y ya se le va a decir el chiste. Voz digitalizada, que es el SGD. Para hacer predicciones, responder preguntas de comprensión, volver a contar la historia. Los tableros de comunicación del lenguaje esencial. Úselos para modelar al hablar con los estudiantes. Haga que los ayudantes, otras personas que apoyen a los estudiantes, hagan esto con sus propios tableros del lenguaje esencial. Seguir modelando para el estudiante. Colocar símbolos de comunicación en los libros antes de leerlos. El ejemplo que está aquí abajo. Puede poner los símbolos de la historia que van con la historia ahí mismo en el libro. Y el estudiante ya está viendo los símbolos y está escuchando la historia. Ya está aprendiendo más sobre su sistema. Otro ejemplo de un libro. Está la historia y encima de cada palabra se le puso el símbolo, la imagen del sistema del estudiante que va con la historia. Más ejemplos. Tengo otra pregunta. Entonces, ¿no cuentan con un patólogo de habla y lenguaje? O mejor aún, si ya se recibe terapia de speech por medio de una agencia, ¿cómo lograr obtener una evaluación de un especialista para lograr de su device que utilice sea el más adecuado? Sí, trabajamos con una patóloga de habla y lenguaje que se enfoca en la comunicación ambientativa alternativa. Con ella es con el cual ofrecemos una consulta gratuita de una hora de comunicación ambientativa alternativa, ya sea si quieren ver diferentes sistemas de comunicación o si quieren una consulta de lenguaje para que ella vea cómo está el lenguaje del estudiante. Y ella le va a dar recomendaciones a qué paso seguir. Tengo otra pregunta. ¿Sabes el link de cómo buscar si un evaluador está con sus licencias para el AI para realizar estas evaluaciones? Sí sé, pero ahorita no la tengo conmigo. Si me mando un correo electrónico, por favor. Y le contesto y le mando el enlace. Aquí tiene mi correo electrónico. Cosas para considerar al construir un sistema de comunicación. ¿Qué tan grande tiene que estar las imágenes? El estudiante es más, es más como para el estudiante tener el fondo todo en blanco o lo necesita en negro para que resalten las, las imágenes. Un dispositivo con voz de salida. Otra pregunta. Taz cobraría por esta evaluación de la especialista. Nosotros no proveemos evaluaciones. No es una evaluación. Es solamente una consulta de una hora. Para que ella le dé recomendaciones a qué paso seguir. Y la consulta es gratis. La primera consulta es gratis. Número de campo del ícono. Al determinar cuántos íconos incluir por página, considere el nivel cognitivo del estudiante. Los estudiantes con mayor necesidades cognitivas pueden beneficiarse de un menor número de íconos por página, un campo más pequeño y por lo tanto de una menor demanda de procesamiento. Todo depende. El nivel cognitivo del estudiante puede hacer que esté bien con bastantes imágenes en la pantalla un solo momento. Tal vez necesite menos para que sea un poco más fácil para encontrar las imágenes y poder comunicar lo que quiere y lo que necesita. El nivel lingüístico del estudiante. Los estudiantes con niveles lingüísticos más altos pueden necesitar acceso a una gama más amplia de íconos. Un campo más grande se adapta a más íconos y maximiza el uso de cada página. Entre más grande sea el vocabulario del estudiante, más imágenes va a requerir en cada pantalla. Otra pregunta, ¿con quién me puedo comunicar para obtener una cita? Sí, naciendo en presencia. Se puede comunicar conmigo para programar la cita y ahorita solamente la están haciendo a través de Zoom. El tamaño del ícono. Por ejemplo, considere dos factores principales al determinar el tamaño del ícono. ¿Qué tan grande o tan pequeño tiene que estar? La primera son las habilidades visuales. Y las habilidades de motricidad fina. Visuales. ¿Qué tan grande está la pantalla? O va a estar el papel en el que se va a imprimir el sistema. Eso, ahí es donde pueden ver qué tan grandes pueden estar las imágenes, qué tantas les van a caber. La motricidad, motricidad fina. Es algo importante porque tienen que ver si pueden seleccionar fácilmente, qué tan pegadas tienen que estar las imágenes o si tienen que estar un poco despegadas. Comparación de los tamaños de cuadrícula. Un 7 por 11 versus el 5 por 9. Más pequeño, más pegado. Hay imágenes más pequeñas. Si su motricidad fina no está tan muy bien para que pueda seleccionar las imágenes tan pequeñitas, tal vez necesitaría unas más grandes o ya tendría menos imágenes en cada página. Ambiente de comunicación. ¿Dónde van a usar ese sistema de comunicación? Ya sea en hogar, fuerza laboral, escuela, comunidad. ¿Por qué? Funciones de lenguaje. Para solicitar, protestar, informar. ¿Qué vocabulario necesitará el estudiante, el individuo? Tema específico. Ejemplo, comiendo en un restaurante va a necesitar un tablero, sea con la palabra como popote o servilleta. Todo depende del sistema que está usando. ¿Qué debe de incluir? El vocabulario esencial. Debes construir el corazón del libro, que es la página principal, que es donde va a estar todo el vocabulario esencial. Pero el vocabulario periférico también ocupa una gran parte de las páginas. Cada libro de comunicación se adapta a diferentes necesidades, pero muchos formatos básicos incluyen los siguientes componentes. Página o páginas de inicio con palabras esenciales, palabras de acción, personas, lugares, información personal, saludos e intercambios sociales, frases rápidas y de uso común. Por ejemplo, necesito ayuda, necesito un descanso, me duele el baño, por favor. Cualquier otra frase que use el estudiante frecuentemente para que las tenga ya listas y no tenga que estar haciéndolas a cada rato que las quiera decir. Sus sentimientos, cómo es que se siente. Otros elementos a incluir, ya alimentos y bebidas. Y estos ya los organizan por tipo de alimento o por hora de comida. Para que sea un poco más fácil para estudiante para encontrarlos y poder decirlos. Adjetivos y rasgos identificados, partes del cuerpo, artículos de ropa, juguetes y o actividades favoritas. El clima, colores, formas, letras y números. Útiles escolares, días festivos, palabras de pregunta. Palabras o dichos apropiados para la edad del estudiante. Páginas de actividades específicas de la escuela. Por ejemplo, la clase de cocina durante la clase de arte. Páginas de actividades específicas al hogar, hora de ir al baño. Diferentes que hacer es que tengan que hacer en la casa. Ejemplos del espacio alternativos para admitir el acceso directo. Tal vez el estudiante se les sea más fácil. Si las imágenes se ponen de esta forma. Ya tienen más espacio y ya va directamente a lo que necesita, lo que quiere. Ese es otro ejemplo. Pueden ver y imprimir tablas gratuitas en el enlace que está en la pantalla. Ejemplos de alto contraste. Igual ahí está el enlace para donde pueden entrar a imprimir estas tablas. ¿Presentando un sistema de comunicación ambientativa alternativa de baja tecnología a los clientes, a los estudiantes, a los individuales? La parte más importante de la introducción de un sistema ocurre incluso antes de que vea al estudiante. Todo está en la planificación. Primero tiene que conocer su sistema. ¿A qué palabras tiene acceso? ¿Existe un tema general o un ambiente rango de edad para que se le sea adecuado? ¿Cómo espero que el estudiante pueda obtener el vocabulario? ¿Apunta, toca, empuja, asienta con la cabeza o sacudidas? ¿Cómo es que va a tener el acceso a este sistema? Le puede decir al estudiante lo que tiene, lo que tiene y el porqué. Por ejemplo, me ha dado cuenta de que cuando vienes a decirme algo no siempre te entiendo. Así que traje este tablero de comunicación para ayudarme a comprenderte mejor. O sea, explicarles el porqué está este sistema y cómo es que se les va a ayudar a poder comunicarse mejor. Y modele comportamiento esperado. Use el sistema de la misma manera que desea que el estudiante lo use para que pueda ver la facilidad y el potencial. Entrenando compañeros de comunicación. Me llamo Laci Boyer, especialista en REECH, en este segmento nos irá hablar de la comunicación de la comunicación, Por ejemplo, communication partner skills, staff training, and developing an action plan to integrate communication partner training into your organization or your team. Being a good communication partner means creating a positive communicative environment. It means listening, engaging, and responding. It means having AAC systems readily available. It means providing communicative opportunities that are meaningful and serve purpose in the communicator's life. Another trait of a good communication partner would be patience and flexibility. When we think about the purpose of communication, we first want to think about how we communicate and why we communicate. Some examples of why we communicate can be expressing wants and needs, building meaningful relationships with other people, gaining and sharing information, and then how we do that. So we call attention to ourselves, we protest, we share information. Communicative acts are nonverbal ways people communicate with us. So initiating, calling attention to themselves, protesting, gaining or requesting information, those types of things. So the next thing we look at is how do we create communicative opportunities, and how do we train the communication partner to look for those. We want to begin, obviously, with the philosophy of presuming competence. Another communicative opportunity would be to communicate in a more naturalistic environment, out in the community, at a restaurant, at home, at a family gathering, and being engaged and looking for nonverbal acts of communication, and then modeling how we could communicate that using an AAC device. When creating communication opportunities, we emphasize the think aloud strategy. So what would I need, what type of vocabulary would I need to be able to communicate effectively in each environment? And then thinking about how we can provide that vocabulary to our AAC users to be effective communicators in the naturalistic settings. So one way we can work on this natural conversation, this back and forth circle of conversation, is by providing a system that has vocabulary just beyond basic wants and needs. So one way to get out of this interview and transition to a conversation would be to start the conversation with, tell me about, or tell me about your weekend versus what did you do this weekend? Or tell me about how you felt about what you did this weekend? In order to get people on board or build a team that supports communication, we recommend creating an action plan. An action plan is going to include long-term goals, short-term goals, and current baseline or current levels. A long-term goal would be setting the vision for what the goal is for the team. An example would be that communication partners be provided training and follow-up support. An example of a short-term goal would be to find training opportunities or conferences in the area of communication partner training. Current level is determining where you're at right now. What is your baseline? And then thinking about barriers as well. And then from there, we can think about short-term goals. So maybe the barrier is that we don't have enough time during the day, or we don't have trainers to train our communication partners. So an example of a short-term goal would be to first find conferences or training opportunities in the area to provide training for your staff. Getting people on board and to build a team that supports communication requires people to work together to provide the appropriate support to allow AAC users to say what they need to say. You want to build a community in your agency that supports communication for all. And then you have to go to the team that supports communication partners. Tengo una pregunta. El entrenamiento en estos sistemas tiene mucha importancia y no cualquier persona puede hacer esta introducción e instrucción a estos sistemas. Mi pregunta es cuánto tiempo de entrenamiento debe tener un ayudante o un maestro, un padre para desentrar a este sistema en casa o en la escuela. No hay tiempo específico, todo depende de la persona, cuánto tiempo necesita la persona para poder aprender a usar el sistema. Siempre se va a necesitar entrenamiento. Y también todo, si la escuela es el que está proviendo el sistema de comunicación al estudiante, entonces la escuela es el quien tiene que proveer el entrenamiento para el estudiante y para los padres, cualquier otra persona y para cualquier otro adulto que trabaje con el estudiante. Campo de entrenamiento de CEA, puedo comunicarme aquí, cómo ayudarme. Esto es cómo le puedo ayudar a los individuos que usan un sistema de comunicación aumentativa alternativa. Eso es lo que no debe de hacer, lo que está en rojo, lo que está en verde es lo que debe de hacer. No haga esto, no espere a que sepa cómo comunicarme sin primero mostrarme cómo. El modelaje, enseñarles cómo es cómo se van a comunicar, cómo van a usar su sistema. No hable tanto que se olvide de dejarme de hablar. No me sugiere a cada segundo necesito tiempo. No me enseñe solo solicitar o comunicar deseos y necesidades. Tengo muchas otras cosas que decir. No me quita el dispositivo si no repito o no coopero. Esa es mi voz. No intenta obligarme a hablar. Modele para mí, sí. Siempre, no siempre me impida balbucear o explorar mi dispositivo presionando botones. Necesito tiempo para aprender. No espere que hable en oraciones de inmediato. Nadie lo hace cuando aprende a hablar. No deje mi sistema en mi escritorio, cubículo o mochila. Lo que sí debe de hacer, haga esto. Modele, modele para mí. Muéstrame qué hacer antes de pedirme, pedirme que lo haga. Suponga mi competencia. Yo puedo hacerlo. Espere 10 a 20 segundos antes de volver a preguntarme. Y cuente en su cabeza. No lo está haciendo en voz alta. Siga una jerarquía rápida, yendo tan lejos como necesito. Aquí hay una de las, uno de la enseñanza de la comunicación ambiental del Dr. George Carlin. Pausa. Centre su atención en mí. Pausa. Hazme una pregunta abierta. Pausa. Dame una indicación parcial. Y luego le da una pausa. Solicite mi respuesta. Pausa. Dame un modelo completo. Y pausa. Déjeme saber lo que escucho, y luego modele lo que puedo agregar. Enséñeme dirigir la acción, comentar, rechazar, y más. Además de deseos y necesidades. Necesito compartir mis pensamientos, preocupaciones, miedos, y alegrías. Necesito hacer amigos para aprender a leer y escribir. Deme palabras esenciales que incluya verbos, palabras descriptivas, y palabras funcionales. No solo sustantivos. Código de color. Partes del habla para mí. Asegúrese de que tengo acceso a mis palabras todo el tiempo. Proveer entrada de idioma asistida. Hábleme con mi sistema. ¿Quieren que comparta el link en el chat para que compartí al principio en la pantalla de sub para el boletín? Sí, ahorita en un momento se lo comparto. Permítame un ratito. Otras ideas de proyecto. Es una tablero de comunicación en una bandeja de hornear galletas. Usando imán. Se pegan aquí. Permítame, quedó YouTube encendido. Disculpen. Proyecto, tarjetas de señales de comunicación en comportamiento están en un aro como del, de un llavero. Y aquí al lado tienen los tabs donde pueden ver lo que es la palabra para fácil, para rápido ir ahí. Este lo pueden bajar, imprimir gratuitamente si visitan a este enlace que está aquí. Plantillas de SA en línea, eye gaze y más. Eye gaze es para individuos que no tienen, que no pueden físicamente comunicarse presionando o tocando. Y esto es solamente con la, con la mirada. So ven hacia. A la imagen de lo que quieren comunicar. Aquí tienen lista de recursos gratuitos para diferentes proyectos, diferentes ideas de lo que puedan hacer en casa. ¿Alguna otra pregunta o alguna pregunta que me hicieron y no, no se las he contestado porque he tenido varias y no sé si les he contestado todas del chat. En lo que hacen, si tienen alguna pregunta, esta es la presentación del día de hoy. Les voy a pedir si por favor me completan mi evaluación. Pueden usar el código QR que está en pantalla. Ahorita les pongo un enlace en la, en el chat. Si la última pregunta, la número 10 de la evaluación es su correo electrónico. Si ponen su correo electrónico, los van a colocar en un sorteo de una tarjeta regalo de 25 dólares. Eso se hace una vez al mes. Aquí tienen mi información, teléfono, correo electrónico para cualquier pregunta que tengan sobre la comunidad, tecnología de asistencia. O si desean programar una cita con la patóloga de habla, la consulta gratuita de una hora, es de ahí donde me pueden llamar o mandarme un correo electrónico. Muchas gracias por asistir el día de hoy.